La literatura y la muerte están intrínsecamente ligadas, y a veces los eventos literarios siguen a los autores más allá de su vida. Un caso muy extraño es el de Percy B. Shelley, ya que después de ser incinerado, su corazón permaneció sorprendentemente intacto. Mary Shelley lo envolvió en una copia de su poema Donaís y lo guardó en su cómoda durante tres décadas. Tras la muerte de Mary, el corazón fue sepultado en un ataúd de tamaño natural en el cementerio protestante de Roma, con una lápida inscrita en latín que decía Cor Cordium, corazón de corazones. El poeta estadounidense Walt Whitman donó su cráneo a la frenología, una disciplina que afirmaba que se podían evaluar la personalidad y las tendencias criminales estudiando el cráneo y el cerebro, tema sobre el que él había escrito varios textos. Lamentablemente, el cráneo se dañó irreparablemente cuando un técnico de laboratorio dejó caer el frasco que lo contenía. Albert Camus falleció en un trágico accidente automovilístico a los 44 años, después de que su amigo y editor, Michel Gallimard, lo persuadiera de volver con él de Avignon a París. Camus odiaba viajar en coche y consideraba que una de las formas más absurdas de morir era en un accidente de tránsito. Al recuperar su cuerpo, la policía encontró entre sus pertenencias el boleto de tren correspondiente al mismo trayecto. El poeta austriaco Rainer Maria Rilke murió a los 51 años después de pincharse con una espina de rosa mientras preparaba un ramo para regalárselo a una amiga. Este incidente, en apariencia trivial, agravó su leucemia y le provocó la muerte. En su lápida se encuentra un epitafio escrito por él mismo. Rosa, oh contradicción pura, placer, ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. No podemos olvidar a la escritora y filósofa Simone Bale. Él murió de inanición en un hospital de Londres en 1943. A pesar de su convalescencia debido a la tuberculosis, se negó a renunciar a su activismo político y se alimentó exclusivamente con la cantidad de comida que los nazis proporcionaban a los ciudadanos franceses durante la ocupación. Murió a los 34 años de un paro cardíaco a los pocos días de iniciar su protesta. Estos casos solo nos pueden hacer pensar que a veces nuestros tan amados escritores son en efecto genio y figura hasta la sepultura. En Literatura UNAM leeremos hasta la muerte. Música. 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 Música.